¡Salud! Oye, ahorita me estabas diciendo la frase, la verdad, me pareció muy interesante, fuerte, pero interesante. Dijiste, mi primera mujer era muy buena mujer y yo era muy mal hombre por todo lo que estaba viviendo. Pues estabas muy chico. Pero aparte, tampoco nunca he sido muy disciplinado. Y aparte andaba de gira, duré un año en ese. ¿Y qué hacía? ¿Cuando nacían tus hijos, te tocaba estar ahí? Rafael, sí. Sí, sí. Tenía dos meses, tres, cuando me fui a la gira. Y de ahí lo vi cuando pude mandar un pasaje para que fuera Adela y Rafael, bebé. Los vi por ahí en alguna plaza. La gira era hasta... Iba a Los Ángeles, yo no tenía pasaporte, llegué hasta Tijuana. Entonces vi a Rafael cuatro veces en año y medio. ¿A tu hijo? Al primero. ¿Y eso es algo que algún día han platicado tu hijo y tú? ¿Tú hijo y tú? Había un... Existe un problema de rechazo a a la figura. A la figura paterna. Pero también lo hablamos mucho. Le dije, no para que me perdones, sino para que te enteres. No venía por necesidad de trabajo y por vago también. Había... Vivíamos en la calle de Luis Moya, aquí en el Distrito Federal, casi centro, ¿no? Y bajando por una que se llama Delicias, atraviesa hasta el eje central. Los que no son de acá, bueno, pues busquen un mapa, porque yo no me acuerdo, cabrón. Hace tantos años. Entonces, en frente del cine Teresa, había un café que mi mamá me llevó ahí, porque era un café tan especial, cabrón. Se llamó El Palace. Era un café donde iban los artistas jodidos, como yo, que íbamos a buscar trabajo. A ese café, a partir de las doce de la noche, dos y media, llegaban lo que eran los representantes de Congales, de Cabarés, de todo eso, a contratar tríos, cantantes, cómicos, en el café. Y había hasta delegados del sindicato en el café hasta las tres, cuatro de la mañana. Entonces, ahí ibas a ver qué agarrabas, ¿no? Porque yo no tuve la preparación actoral por huevón, como para decir, tú recibí, soy actor de bellas artes o de tal, o de Andrés Soler, de nadie. Traía la sangre y yo decía, yo traigo algo, a ver cómo lo vendo, ¿no? Me tardé mucho en venderlo. Y no lo daba caro, ¿no? Nunca me vi caro. Entonces, ese café era porque llegaban los que se habían hecho famosos, clavillazos, resortes, tantos, ¿no? Que llegaban y sabían que era un café para jodidos. Decían, ¿quién quiere café? Yo lo invito, ¿no? Yo, señor. Pero con un bis que no chingue. Y si se puede con mermelada, mejor, porque no la veo. Entonces, ahí iban representantes de teatros de provincias cercanos, Fuerna Baja, todo esto, y decían, necesito un animador. Yo, señor. No sabía yo ni qué iba a ser ni qué quería ser, pero agarraban la chamba. Claro. Entonces, te mandaban un pinche antro a anunciar y otro güey por allá, ¿por qué no vistes a las viejas? Porque no vienen estos cabrones y las has visto, cabrón. No, eran lugares fuertes. Pero chame, y el español del traje Robes me decía, ve, gánate una lana y ve que, yo sé, es que no estoy definido actualmente, ¿no? Oye, ¿y cómo te sientes ahorita? Con tantos años hoy después, a los 82, 83 años, que sigues teniendo tanto trabajo, que hay muchísimas personas que tuvieron un rato y nunca volvieron a tener y que tú nunca has dejado de tener. ¿Cómo te sientes? Desde que entré en las golfas no he dejado trabajar. Digo, con los espacios entre ensayos o que cae lo nuevo o que estás en una película, pero no sé por qué. Quizá porque, a lo mejor, funciona en el foro más de lo que yo creo, porque soy inseguro. Entonces, a lo mejor, yo cuando salgo y no oigo la risa dije, estoy mal. Ah, cabrón, lo dije mal, me moví mal, me meto en un pedo analítico que pierdo la siguiente risa. Ok. Entonces, tú estás pensando en la anterior y ya te vas a la siguiente. Sí, porque me falló la otra, porque a lo mejor el público no quiso reírse o no lo quiso entender. O lo dije mal, ¿no? También. Pero, por lo regular, siempre desde En paz, descansa, Raúl Santamaría, que lo cambié a Patiño, se reía la gente, ¿no? Las babosadas de aquel tiempo, ¿no? Y los actores de la compañía que había primer acto, y él me decía, déjame ayudarte en el sketch, ¿no? Ahora le me ayudaban y todo. Entonces, escuela de don Luis Basurto y don Luis Basurto, después de dos, tres años que vino a la Virginia Fábregas, ahora el frufru, con su compañía de siempre, le dije, no le diga a mi mamá que vine. Don Luis, tengo tres años muriéndome de hambre. No agarro cosa fija, he sido hasta bolo el muñeco de nieve, no mames. ¿Fuiste muñeco de nieve? Pero le dije que era una chinga, no crees que era toda madre. No, no, no. En primera te da gripa, porque el chato padilla, Jemito el cartero, dijo, agarra una chama y un güey en la torre, búscalo. Están buscando gentes para estas cintas grandes poner personajitos. ¿Como qué? Como Liverpool, Palacio de Leroy. Sí, sí, las chonchas, ¿no? Y fui a ver a este señor, dijo, antes que nada es tanto de comisión y un pomo de no sé qué tomaba el viejo, ¿no? Pero tengo la chama, sí, vas a ser un muñeco de nieve, te van a tener seis horas adentro de esa chingadera jalándolos, porque los niños lo único que decían, molo, hazme unos ojitos. Sí, gato, ok, eso era todo. Y hablar, pórtate bien, niño, ¿no? O sea, estabas adentro del muñeco de nieve. Y le tocabas al cabalón, ábreme, me estoy miendo. ¿Y cuatro horas estabas adentro? Seis. Seis. Te daban una salidita, ¿no? Seis horas. Oye, ¿y no había niños cuando decías que le pegaran a bolo o algo así? No, porque estaba, no, si lo han puesto afuera me patean. Ah, ¿era en una vitrina? Era en una vitrina con un calor. No. Entonces tú entabas por la puertita y te metías al aparador, chinchinchine. Hola, niños. Hola, iban los mismos pinches niños como tres veces a la semana. Tú ya viniste, niño. Sí, es que vivo aquí a la vuelta. ¿Y cuando es así es porque así se movían los ojos? Así se siente. Entonces uno le hacía su lojito y me llegué a divertir, me lo agarré por necesidad. Oye, dime una cosa, ¿siempre has sido tan feliz? O sea, tú te ves un cuate divertido, pasándola bien, positivo en la vida. ¿Eres así? ¿Siempre ha sido así o no? También tengo neurosis negativas, pendejadas de carácter, ¿no? Pero en el trabajo siempre he sido positivo y con la flota, ¿no? De pronto, ¿no? Pero he sido de carácter inestable, pero positivo dentro del inestable, ¿no? Oye, ahorita, nada más para regresar a ese punto, decías que hablabas con tu hijo, con Rafael, y que le dijiste, oye, no te estoy pidiendo que me perdones, te estoy diciendo, te voy a contar por qué lo hice y me gustó que fuiste muy neto, o sea, dijiste, muy, muy, diciendo la verdad, por un lado necesitaba el dinero y por otro lado también era medio vago, o sea, pero siento que cuando alguien acepta las cosas es más fácil que la otra persona diga, ok, mejoraron la relación, él lo entendió, ¿cómo se llevan hoy? Nos llevamos bien, sin el respeto al padre, dije bien, yo soy tu amigo, trátame como amigo porque te va mejor, como padre, no he sido funcional, no he tenido ni el tiempo, ni pude, ni lo hice, con Adela, ¿no? Y luego nació Joel, que es cinco años, cuatro, más chico que Rafael, y se quedó con su mamá, tuvo muchos problemas, Joel, y yo no parecía más que, bueno, Jorge Ortiz de Pinero y el Caballo Rojas, estábamos en teatro, diferente, y Jorjito le iba muy bien en la tele, decía, vamos al patio a ver a Rafael, cuando tenía 17 años, Rafaelito, Rafael el Cantante, no güey, yo no tengo dinero, yo te invito cabrón, pero tengo que llevar el gasto y aquí traigo el sueldo, íbamos a Luis Moya, me bajaba del carro, hice un agujero en la puerta de madera de la vecindad, ponía el billete, y acórreme, ¿cómo? ¿cómo? no entiendo, o sea, ponía el dinero en un agujero, el gasto, digamos, que había ganado en el teatro, y soplaba para adentro y caía el billete y Rafael, chavito, decía, papá, ¿sabía que el que ponía en la feria? Le dije, siempre puse en la feria, Rafael, también cuenta, hay cabróns que se van sin poner nada. Ah, ya te he entendido, se vas a tu casa y nada más aventabas, teniendo como si lo aventaras por un sol. Soplaba, sí, desde antes hice el agujero y bajaba con Jorge con el caballo y pues íbamos a tomarnos un alcohol, a ver un show, morirnos de risa, cabrón. Claro, es que además trabajaban tan fuerte. Sí. Sí.